Es difícil estar al tanto de tus finanzas cuando hay tantas otras cosas de las que preocuparse. Y si bien es posible que seas una persona inteligente, aún es probable que sigas cayendo en estas trampas del dinero. La verdad es que una persona puede llegar a gastar una media de 1.3 millones de dólares en deudas a lo largo de toda su vida. Eso es mucho dinero y eso solo empeora a medida que envejeces. Es por esa razón que en este video te ayudaremos a identificar las trampas financieras más comunes en las que cae la gente durante sus 20, 30 y 40 años para que puedas vivir una vida cómoda sin tener que preocuparte por el dinero. Número 1. Vivir con dinero prestado. Utilizar las tarjetas de crédito para comprar lo esencial se ha convertido en algo habitual. Algunas personas incluso piensan que está bien comprar lo que quieran usando una tarjeta de crédito siempre y cuando sean capaces de pagar el saldo a final de mes. Pero este es un mal hábito monetario que puede acabar costándote a largo plazo. Y si no necesitas algo y solo lo compras porque puedes financiarlo, entonces es un desperdicio de tu dinero. Los tipos de interés de las tarjetas de crédito encarecen mucho el precio de los artículos cargados. Utilizar la tarjeta de crédito para comprar cosas que no te puedes permitir nunca es una buena idea. Por lo que si no tienes el dinero en efectivo al momento de querer hacer tu compra, quizás sea el momento de replantearte si realmente necesitas ese artículo. Por supuesto, en el momento puede parecer más barato financiar la compra, pero incluso un solo mes de intereses puede hacer que el total de la compra sea el doble de lo que habrías pagado que si hubieras hecho la compra en efectivo. Entonces, es hora de dejar de gastar con las tarjetas de crédito. Aunque comprar cosas con tarjetas de crédito puede parecer tentador, piensa si lo que estás comprando realmente vale la pena y si no, sería mejor que ahorraras tu dinero para otras cosas. Número 2. Gastar dinero en cosas que no necesitas. Tener un presupuesto es importante, pero es difícil ceñirse a él cuando se sigue gastando más de lo que se gana. Incluso si puedes permitirte ciertas compras, puede que no sean buenas para tu cuenta bancaria a largo plazo. Por ejemplo, aunque tener una tarjeta de crédito puede ayudar a mejorar tu puntuación de crédito, también puede hacer que gastes más de lo que normalmente gastarías. Y si no eres capaz de pagar el saldo de tu tarjeta de crédito cada mes o incluso cada semana, ese es un problema y no uno que se resuelva obteniendo otra tarjeta de crédito. Si quieres mejorar tu capacidad presupuestaria, empieza por controlar tus gastos. Puedes utilizar una aplicación de finanzas personales o una herramienta online para ayudarte a hacerlo. Además, trata de averiguar por qué gastas más de la cuenta en cosas que no te importan realmente y luego busca la manera de dejar de hacerlo. Número 3. No invertir cuando se tiene la oportunidad. ¿Para qué buscas trabajar tanto si no vas a invertir tu dinero en cosas que harán tu vida mejor? Por ejemplo, si tienes la oportunidad de invertir tu dinero para un objetivo futuro, pero has estado diciendo que vas a esperar hasta más adelante porque no quieres usar tu dinero ahora, entonces tal vez sea el momento de cambiar algunos de esos planes. De lo contrario, podrías acabar gastando el dinero en cosas que no son tan importantes como lo que podrías haber ganado invirtiéndolo. Así que, invertir dinero cuando se tiene la oportunidad de hacerlo es la mejor manera de hacerse rico. Recuerda que ahorrar dinero es importante, pero también tienes que ser consciente del momento presente. Está bien guardar algo para el futuro, pero no lo hagas a costa de no aprovechar las grandes oportunidades. Entonces, no tengas miedo de gastar algo de dinero en cosas que mejorarán tu vida y no dejes pasar las oportunidades. Número 4. Comprar cosas estúpidas. Comprar cosas estúpidas es una trampa monetaria común en la que caen incluso las personas inteligentes. Esto puede deberse a que todos somos humanos y somos susceptibles de tomar malas decisiones. O quizás, cuando vemos algo que realmente queremos, es difícil no comprarlo. Muchas veces, cuando decimos, lo necesito o me lo merezco, lo que realmente queremos decir es, lo quiero. Pero lo mejor que puedes hacer por tu cuenta bancaria es pensar antes de gastar tu dinero en compras innecesarias. Empieza por preguntarte si realmente necesitas esa camisa de $20 o ese café de $5. Antes de hacer una compra innecesaria, pregúntate para qué me sirve o cuánto me durará esa camisa y en qué otra cosa me podría haber gastado esos $20 o cuál es mi motivación para comprar algo así en primer lugar. Si no puedes dar una respuesta sólida, no lo compres. Número 5. Comprar un auto nuevo. Cada año se venden millones de autos nuevos, aunque pocos compradores pueden permitirse pagarlos en efectivo. Es por ello que mucha gente utiliza las tarjetas de crédito para comprar coches nuevos, incluso cuando no tienen el dinero en efectivo. Aunque se trata de un mal hábito, se puede corregir fácilmente. Simplemente comprometase a no utilizar su tarjeta de crédito para financiar la compra de un auto en el futuro y estará listo, independientemente del tipo de vehículo que planee comprar. Además, ten en cuenta que al pedir un préstamo para comprar un auto nuevo, el consumidor paga intereses por un activo que se deprecia, lo que es como pedir una segunda hipoteca para hacer el pago inicial de la primera. Pero claro, es cierto que a veces una persona no tiene más remedio que pedir un préstamo para comprar un coche, sin embargo, si está entre tus opciones el utilizar dinero en efectivo o financiar la compra del auto, es mejor usar dinero en efectivo. Entonces, no permitas que tus problemas financieros se agraven, simplemente por tomar malas decisiones monetarias. Número 6. Gastar dinero en resolver problemas que no se resuelven con dinero. Comprar cosas a veces es una forma de resolver los problemas, pero hay ocasiones en las que puede que estés arrojando dinero para resolver un problema, que no puedes hacer que desaparezca simplemente gastando más dinero. Por ejemplo, si te sientes mal, cansado o triste, comprar cosas en línea te hará sentir mejor. Posiblemente sí, de hecho, se sabe que las personas tendemos a darnos un golpe de dopamina cuando compramos cosas nuevas. Sin embargo, eso no resuelve el problema, debido a que esa sensación sólo la sientes por un corto periodo de tiempo y además, si no tienes cuidado se puede convertir en un mal hábito. Por lo cual, es importante aprender a gestionar tus emociones para que no controlen tus hábitos de gasto. La mejor manera de hacerlo es crear una lista de soluciones alternativas a tus problemas. Si tiendes a comprar cuando te sientes mal, empieza esta lista escribiendo qué otras cosas puedes hacer, además de gastar tu dinero comprando. Por ejemplo, si algo te hace enfadar, escribe qué tipo de música o cuánto ejercicio necesitarás para calmarte. O cuando estés triste, escribe una lista de las cosas que te hagan sentir feliz. De este modo, cuando surja un problema, elegirás una solución alternativa en lugar de gastar dinero en algo que realmente no importa a largo plazo. Número 7. Vivir del día a día. Muchas familias viven de cheque en cheque y si no estás preparado, una emergencia imprevista puede convertirse rápidamente en una pesadilla. Si no puedes cubrir tus gastos con el dinero que tienes en tu cuenta bancaria, sería una buena idea pensar en el futuro y empezar a ahorrar en un fondo de emergencia. Lo aconsejable es que tengas ahorrado al menos tres meses de gastos de manutención, por si surge algún imprevisto que te deje en una mala posición económica. Nunca se sabe lo que puede ocurrir, desde una avería del coche hasta una urgencia médica. Pero no solo las emergencias pueden causar dificultades financieras, también pueden surgir gastos inesperados, como tener que pagar alguna reparación de tu hogar o tener que sustituir algún electrodoméstico. E independientemente del motivo por el que te encuentres con falta de efectivo, estar preparado te dará tranquilidad para que tus finanzas no entren en espiral. Como todos somos humanos, todos cometemos errores financieros de vez en cuando. Ya sea gastando demasiado o acumulando deudas, es probable que todos hayamos estado en una posición en la que nuestra situación financiera podría haber sido mejor. Pero esto no significa que no puedas utilizar tus errores pasados para ayudarte a tomar mejores decisiones para ti en el futuro. Y aunque convertir un mal hábito monetario en uno bueno no siempre es fácil, se puede lograr. Empieza por analizar detenidamente tu situación financiera y determina qué áreas debes arreglar o mejorar para volver a encaminarte. Esto puede ser tan sencillo como ahorrar más dinero o quizá hacer otros cambios en tu estilo de vida, como ser más frugal, por ejemplo. Pero sea cual sea tu situación, tanto si estás luchando contra las deudas como si simplemente no consigues poner tus finanzas en orden, recuerda que por muy mal que parezcan las cosas, siempre estás a tiempo de hacer cambios. Cuéntanos, ¿conoces alguna otra trampa financiera que no hayamos mencionado? Escríbenos en los comentarios de abajo. Muchas gracias por ver este video, si te gustó danos un like y suscríbete para ver más contenido como este. Cuídate y hasta la próxima.